Música Ya Hola usuarios del YouTube Vamos a la parte 2 Del mapa número 2 de Castlevania Harmony of Disappear El capítulo número 2 se llama Señor de las Cadenas Ocultas Dale ¿Le doy nomás? Dale nomás Ya, listo churro Estamos abajo Por ahí están preguntando ¿Dónde mierda compran el juego? ¿En la Stor? ¿De Play? ¿De PlayStation 3? ¿De Xbox? No tengo idea Ahí está cargando Y aquí viene el jefe Tú me contaste que este jefe es un coche sumable Juan, es un hijo de puta Es un hijo de... ¿Qué es feo? ¿Qué es feo? Ya vamos ¿Qué es el piso de esa hueá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Partiste arriba Juan? ¿Y tú partiste abajo? Ya Perfecto Estamos por separado Ya, vamos juntando el tiro Ya, da nomás Yo ya sé cómo llegar hasta el jefe Así que... Ah, ya ver que puedo golpear con el otro arma Juan Esta es más rápida y esta es más lenta Se me olvida Que cuando estamos jugando en cooperativo El nivel de dificultad de los jefes Es un poquito más O sea, de los monos O sea, de los monos O sea, de los monos O sea, estamos más separados que la mierda Juan Está ahí arriba Estamos de esquina a esquina Perfecto Ya, no importa Lo importante es que... Ten cuidado si te aparece un hongo Un hongo Porque no te lo comáis ¿Ya? ¿Es veneno? Es veneno Y te va a quitar la vida así a la chucha Juan, está buena culiada Juan Está disparando Así que... No mal que compre esta espadita Juan Está bastante buena Pero mejor lo habré equipado en el triángulo Juan ¡Qué chucha una mina que lava! Ahí tengo agua vital Juan Yo no tengo Juan Montémosla al tiro Juan Sí, estamos en la chucha Pero es que hay un solo camino para llegar así que... Ya te son con caminos separados Juan ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ay, muerta la de chucha Juan Ya... Ya no te preocupes si vamos a llegar al toque de ellas y... No investigue igual porque los tibes... Los tibes que ganáis y los ganamos los dos po' ¿Dónde estáis? Relajado, si me sé de memoria ya está en cómo llegar Juan La hueá es que cuesta el jefe Juan Bueno, otro cofre Monedas, choro, que esta hueá balanza Candelabro Y aquí tengo... Más monedas Ah mierda, monos chicos Juan Que la espada, después de que la pegue Sí Juan, me pasa exactamente la misma hueá Ya, todavía la cresta abajo Juan ¿Qué hace esta balanza? A ver... Esa palanca, eh... Trata de que nos poste... A ver, trata de que nos poste uno lugar porque... Ah, esta hueá... Porque esas palancas se usan para el jefe Dale, me la moví Eh, a ver a dónde estáis Movi la de la esquina Ah, sí, claro No, pero se la pude mover Se la pude mover Tengo agua vital Parece que todos los cofres así como azulitos tienen agua vital La azul en cooperativo todos tienen agua vital En una capa Por eso te digo que todos los cooperativos tienen agua vital Si encontréis como una tumba con punta, no pasís por encima, salta la mano Una tumba con punta Sí, la tumba que es roja sí que tiene punta adentro Ya estamos cerca, estamos cerca Calmao que yo me fui al otro lado porque encontré un cofre, bueno Yo fui al cofre Bueno, natúnica, bueno Eso es lo bueno que el ítem que tú recogías la chucha a mí también se me recoge un ítem, po, bueno Claro Bueno, no llegué al jefe solo, ni cagando Delantarle al godón, huevla, huevla, huevla Bueno, estamos ahí, ya estamos al otro lado Ya, 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 ya Ya Ah, subamos al tiro, podemos llegar al tiro Subamos al pizzer hongo, calmao Ah, pero yo no puedo pasar para allá No, pero hay que subir, al segundo piso Sube al segundo piso Dale Ahí está la tumba, me la voy a saltar, huevla En caso de que llegue a entrar ocupa la... la niebla Ah, aquí te necesito a cabo, huevla Chucha, vise a esa huevla Puta, me está quitando vía por segundo esta huevla, huevla Ya, ahí te estoy siguiendo Ah, ahí está ahí Aquí, mira, a la izquierda Ah, ajá, ajá Necesito que me voy a ir la palanca Ya Me la muevo el otro Buena, ya Ah, te extrañé Ay, sí Gracias Mira, aprieta para arriba Estendido Ya, vamos, huevla Eh, ya, yo maté al segundo río Oh, los buenos chicos ni los vi, huevla Esta chica, huevla O sea, es que huevla Gracias a jugar esta huevla Voy a tener que usar lente, huevla Sí, huevla Uno a uno, yo primero Si no te caí Ya, de aquí me acuerdo todo, así que No, de aquí te sigo, no Oh, esas huevas de tumba, huevla Hacen cagar, huevla No sé si se ve como es que quitan arte Ya Ya Hacen cagar Hacen cagar Hacen cagar No, 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 no Estos son los que ocupan esta cuestión para agarrar No, 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 no somos de ahí Ya Así que, ya que tú estuviste acá Hay que subir, no Porque esa la idea era encontrarla Ah sí, tenemos que ir a la derecha nomás Ya, a la derecha Lo bueno es que el video no puede durar más de media hora porque La etapa tiene un tiempo al límite, huevla Ya tiene, claro Este sí, ahora Llevamos como 6 minutos, claro Claro Oye, si rompís la lámpara te vas a moler Y ahora me decís, huevon Y ahora me decís, huevon Pasa como 10 lámparas, huevon Abajo hay un cofre Y vamos Cuidado con esa huevon Espérate Oh eso Bota en una, huevon Una pólvora, no sé, una cuestión rara Ahí están los hongos culeados, huevon Puta Puta Huevon, ¿qué hicimos? Ya, pero ¿cachaste que hay que mirar para el otro lado? Claro Hay que estar para el lado derecho Para el lado contrario del mono Claro Ya Ya Eh, de aquí es como esta huevon Ya 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 Aquí me preocupo, huevon Es un poquito bra Sí Encontré una dona de Ya Donut normal, huevon Ya Ten cuidado que aquí hay unas monas Que son como... Uuuuuh Ya mira Acá Si te fijai Hay un sushi Acá hay una cuestión que está cerrada Esta cuestión se activa A la chucha para la derecha y abajo Cuidado Me vas culeado Uuuuuh Una culeada, huevon Una culeada, huevon Como si le estuvieran metiendo el pico en el hoyo, huevon Jeje Un arbolito Barbol Nooooo Murió Murió Quíteme al fondo Aaaaah Barrida mortal Te barres como nena Cinta de telche pelo Daga suiza Vos también salen el item para acá Vos te sales pura huevon maricona, huevon Jajajaja Vos te huevon de mina, huevon Ah value Agrega Ahí está ahí Abajo Yieeesss Que son esas monas que son como de Que te lleven mucho rato y te confilan Al lado de ella y te confilan Si Nada más a ese dragón lo odio, huevon Ya, hay que bajarnos más Bajar y después tirarse hacia la izquierda Ya ¡Cof de verde! ¡Otra vez va a gritar! 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 ¡Aaah! Me gusta el pego ¡Kappa! ¡No! ¡En fin te sale un ítem macho! ¡Ja ja ja! Acá... si no me equivoco hay más ítem... Por acá abajo no se puede hacer nada Ahí esta el fuego y por aca hay que matar a esta wea No, espérate, no los matí a todos NOOOOO ¿Qué? Se usaban para saltar arriba Oh fuck Este creep bruto era una bruta mierda De una perra Leche Leche Me salio leche Ah, bajo la de arriba Esa es la parte donde tenemos que hacer Si, el juego es online, mira Felipe mira, aléjate Ok, me voy, me voy Es online, ¿cachai? porque el esta jugando en otra pantalla en su casa Con una tele gigante y yo en esta wea chica Y el esta jugando ahí y yo estoy a la chucha Ya espérame, se la va a probar Mira, para la proxima Va a tener que crear tu play Y va a tener que jugar como de aca No, a mi baja No se puede porque si alguien tiene que grabar Te tengo que jugar, po Ah, chucha de vero Uhhh, espérate Déjame configurar algo Espérate, ítem Digament ofensivo Llévate puras pociones, puras pociones Espada damasco No, creo que es equiparme No equipar, ahí está Y aquí, espada damasco Espada damasco Espada damasco No equipar, no equipar Ya perfecto Aquí ocupa la espada damasco ¿Qué es mejor daga suiza? ¿Qué es mejor daga suiza? ¡Cacha la daga suiza! Aquí está más que la espada de Alucar, man Ya Ya Ya, colo Yishitumari 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 Pase la moneda, man Ya, vamos Ven para acá, perro El juego tiene un máximo hasta de 6 jugadores 6 jugadores por bola, wea bestial, wea Dale, wea Dale, wea Eh, derechito hasta el final Espérame O sea Te veo como un perro caminando Ya, acá, acá Ya Baja, ya llegamos al jefe, wea Me ha calmado Uhhh, tengo miedo, wea Este man es un hijo de puta Ya llevamos como 10 minutos de grabación, así Ah, pero espérate, espérate Hay que matar a estas que acá Que chusmari, leí a pegar con un chido ninja, wea Ya, buena ¿Qué hace esta palanca, la moviste? Eh, tienes que abrirla, pero Mira, mira, te voy a explicar Esa palanca que está a la derecha Ah, abre las puertas de los lados Claro Pero después Mira, si te fijáis El pupit que está abajo Y el monstruo tiene dos tumbas con punta Si Ya, esas tumbas El mon va a sacar un muñeco de trapo Y lo va a meter dentro de esa tumba Y nos va a transportar adentro de la tumba Y nos va a quitar la mitad de vida Por lo que significa que hay que matar a esos monos de trapo Antes de que lo eche adentro Ya O sea, la misión de nosotros es matar a los monos de trapo Y acá Y acá Hay una compuerta abajo Si Ya, hay que activarlo Porque el mono se mueve a través de todo el mapa No wey Se mueve a través de todo el mapa Es terrible peludo O sea Yo de uno Me costó caleta Porque igual Se movía tan rápido el mapa Que no me permitía Ni llegar a él ¿Cachai? Dale Ya, vamonos ¿Uno a la derecha y otro a la izquierda O los dos juntos? Los dos juntos no Nada Está bien que nos vayamos por este lado No, es para sacar el item no Vale Agrega Que escudo de cuero P*** Ahora tengo el escudo Esa guay es la más importante ¿Dónde está la guay? arriba ya esperame no no tenemos tiempo tenemos 18 minutos ya ya aquí con cuidado un 2-3 pero deja que hable ahora 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 al lado contrario va a ser el que paso? pero ni me di cuenta mira aqui esta el muñeco mira lo voy a poner aqui ahi esta el muñeco oh oh julio ya revive hueon julio ponme espala aca aléjate ya te salve la vida y me gané un trofeo ya muévete hay que ir al otro lado al lado izquierdo? que nos va a llevar a la ahorita abro la compuerta no le puedo pegar pasa 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 para la izquierda el hueon va a ocupar esa punta para matarnos mira el cofre baja hueon culiao brigido ya veo porque para otro lado para la izquierda nos va a matar el hueon te pate una si por que nos curamos? yo curé ah para abajo para abajo mira el mapa el chiquitito oh los va a ocupar alguien va a matar aquí hueon pasa 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 hueon hueon lado contrario lado contrario lado contrario no puedo no tengo 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 dejame no tengo ahí está acá como un esqueleto ahora ahora al otro lado hueon 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 Hola wea, esperate, antes de abrir el cofre grande, abrimos el T de arriba O este Ah no, tenemos que ir al medio Tenemos que ir al medio weon, al medio tenemos 15 minutos Si de hecho solo me fue casi imposible matarlo, por acá abajo No, arriba weon, hay que volverse Ok Bueno, si jugando solo llegue aquí unas 3 veces y estuve a punto de matarlo weon Pero... Me la cago weon Si este ya fue brifio weon, transportandote Con esos muñecos de tramo A donde hay que ir Ahí subimos A donde mierda hay que ir Si no me quedo como por acá Me corto un coco si no llegamos antes del tiempo weon Ya vamos pausar pa... Ya ok, reanudamos, lo vimos la mea vuelta weon Así que ya, finalicemos esta parte de la guía A ver que hay Nice work Nice work Tonfa Tonfa me gané, no se que una tonfa No se que mierda me gané weon Un gorrito que me gané weon Un gorrito que me gané weon Alguna wea Ya Bueno así finalicemos la parte de la guía Lo dejamos hasta acá Espero que la gente de la transmisión la haya disfrutado Y eso Nos vemos Oye y se viene, se viene, espera Se viene la guía del juego sorpresa Pero también nos vamos a decir cual es ¿Decí usted? Pues bueno No, juego sorpresa, el que te regalemos Ah verdad Ohhhh Ya, ahí nos vemos Vamos Ah, a todo esto Un saludo a la comunidad de Ciber Deportes Que voy a dejar el link del TeamSpeak Para que la gente que esté interesada pueda meterse Así que eso, también la gente del chat lo voy a mandar para que se meta al canal Y... Y volvemos ahí Así que nos vemos Chau